Hola a todos gamers y aquí con otro video Y seguimos con la serie que bueno No la subí ayer Este capítulo porque Me cortaron la fucking luz Y no volvió El día de hoy Bueno y estamos con Una leyenda que es Que circula por internet Si quieren después pongan por internet Obedece a la morsa Que es Si ustedes miren Es medio traumatizante para mi Bueno y empieza así Hace poco tiempo algún chico creativo Con la mente un tanto torcida Pero con Conocimientos técnicos suficientes Para realizar un trabajo de Moderar Moderada calidad Montó en youtube un video que Tituló obedece a la morsa Ah todo esto No estamos con Gabriel Geimach Porque bueno Lo estoy grabando para así Va no No se pierde No se pierde La La serie Bueno Le seré sincero Y admitiré que Al verlo por primera vez Me dejó impresionado Con su mal gusto La escena Comienza como una Una amarga imagen De una Máscara En 3D Que canta Un estribillo de Etsi Etsi Bitsi Araña Bitsi Bitsi Araña Tejió su tela araña Bueno Repetidamente La imagen se vuelve una mezcla De escenas Alucinantes Como si el Si el Televidente Padeciera de los efectos De un Alucinógeno Luego se ingresa A las partes Bizarras El video En primer plano Se pudo observar A una A una A una Mujer niña Afectado Por Afectada Por Alguna enfermedad Degenerativa Degenerativa Ataviada Con Ropa interior De encaje Y zapatos De tap Portando En una De sus manos Una Femenina Femenina Sombrilla La mujer Mujer niña De rostro Femélico Ballaba Con torpeza En el fondo Se puede escuchar La canción De la araña En reversa La imagen Está Envejecida Y recuerda Un poco A escenas De las películas El aro La toma Regresa Se adelantan Y regresa Se repite Y luego cambia Seguidamente Podés ver A la chica Caminando Con la torpeza De un zombie Hacia la cámara Su expresión Es Mortuoria Y bastante Impresionante El video Cierra Con la fotografía De una Morsa Emergiéndose En el agua Y un aviso Obedece A la morsa Pues Bien La morsa Catapulta Catapulto Ha dicho Ha dicho Video El cual Ha recibido Un corto Tiempo A más de Un millón De vistas Y su Obviedad Copias Obvias Copias Y alternaciones Por otros Chicos Creativos Sería La otra copia Que hay Es que Es un Travesti Pero la original Es esta Que es Una mujer Niña En síntesis Yo nada más Conocía La del Travesti Que no la vi Le tengo Cuique A esas cosas Así que No sé Si ustedes Me ponen En los comentarios Ve la Y grabala Yo la veo Y la grabo Pero No sé No sé La verdad Le hago un video Reacción Si Un video Reacción Voy a ver Voy a ver Que voy a hacer Bueno Y esa fue La El capítulo 8 O 8 Como ustedes Le quieran llamar De la serie De especial terror Y bueno Mi amigo Todavía no subió El 7 Y ahora Lo vamos a subir Hoy Y hoy Van a tener El capítulo 9 y 10 El final De la serie Y bueno Espero Que estén Bien todos Suscríbanse Denle a like Para así Ayudan Y lo compartan Así ven toda la serie Y les gusta Y suscríbanse A mi canal Que la verdad Que estoy yendo muy bien Y me divierto Todo con esto Con este timita Y bueno Hasta la próxima Gamers Espero que les haya gustado Y chau chau